Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Bueno, nos encontramos realizando un CRUD con formularios. Vamos a ver en este vídeo cómo enviar ya por fin información a la base de datos desde un formulario. Va a ser desde el formulario simple y sencillo que hicimos en el vídeo anterior. Recordar, un cuadro de texto y un botón de enviar. Pero es el principio para después incluir más campos y decorar ese formulario. Así que vamos a ello. Bueno, si recordáis ya habíamos construido, elaborado nuestro controller y también habíamos creado las rutas en el archivo web php. Vimos que estas rutas funcionaban. Bueno, pues mirad, si nos vamos a la documentación de Laravel y echamos un vistazo en el apartado de Basics y dentro de Basics al apartado de Controllers, pues aquí hay una sección que se llama Resource Controllers en la cual ya hemos estado anteriormente en el curso cuando hablamos de los controladores. Pero hay una información, pues importante, útil a la hora de trabajar con CRUD. Si nos vamos ahí, a Resource Controllers, fíjate que nos dice, nada más irnos a este apartado, que los recursos de ruta del Laravel se asignan a los típicos CRUD con una sola línea de código. Aquí nos dicen el comando phpArtisan para crear el controller con recursos, que eso ya lo hemos visto y así lo hemos hecho, pero luego fijaros lo que nos dice aquí. A continuación, pues tienes que registrar ese recurso, esa ruta del recurso al controller y esta es la línea de código clave. Esta línea de código lo que hace es, en un sistema CRUD, asignar automáticamente las rutas correctas a cada una de las páginas CRUD, a la página de Create, a la página de Store, de Insert, de Delete, Destroy, etc. Así que yo creo que es una instrucción muy útil y que vamos a comenzar a utilizar ya directamente en este ejemplo, sustituyendo a las rutas que hemos hecho nosotros anteriormente y que funcionan. Bueno, solamente tenemos que trasladar esta línea de código a nuestro archivo web php, así que mirad lo que voy a hacer. Voy a hacer un CTRL-C seleccionando desde la misma documentación del Laravel esta instrucción. Nos vamos a nuestro editor y, por ejemplo, al principio, da igual donde la pongas, pues CTRL-V. Lo que vamos a hacer ahora, por lo menos en mi caso, es comentar las rutas que creamos en la clase anterior porque esta instrucción sustituye de una sola línea de código a todas las rutas que hemos hecho anteriormente y además asigna correctamente cada acción a la página correspondiente y a la función del controller correspondiente. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la información de ejemplo que venía en la documentación del Laravel por la nuestra. El primer parámetro de esta función resource es la carpeta donde tengo las páginas CRUD, en este caso es productos. Recordad que yo en el vídeo anterior, dentro de la carpeta productos, fue donde construí el create, el delete, insert, update, etc. Y el segundo parámetro hace referencia al nombre del controller. En el ejemplo viene fotocontroller, pero en nuestro caso es productos controller. Así que vamos a ello. Productos controller. Guardamos cambios. Bueno, pues simplemente con esta instrucción, Laravel ya sabe perfectamente cada una de las páginas que están dentro de la carpeta de productos a qué función de nuestro controller las debe de asignar. De hecho, podemos abrir la consola e introducir el siguiente comando, php artisan root list, para que nos dé la consola todas las rutas que tenemos configuradas en Laravel. Y bueno, pues aquí las tenemos. Y además, fijaos, viene con información bastante importante, porque nos dice el método que utiliza cada una de las rutas, el nombre, la acción y el middleware. Entonces, fijaros que nos dice aquí, por ejemplo, que para almacenar información en la base de datos, pues tenemos ese nombre, productos.store. Y la URI, pues sería productos. Y el método para poder llevar información desde esa URI a la base de datos, desde un formulario, sería el método POST. Es decir, nos da información muy importante. También tenemos, por ejemplo, la dirección del index, que sería productos index. Bueno, fijaros que le ha precedido a cada una de las URLs la carpeta productos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez que ya tenemos todas las rutas configuradas, lo siguiente sería construirnos un modelo. Si recordáis los vídeos cuando vimos Eloquent, para poder utilizar programación orientada a objetos, y por tanto, todos los métodos y propiedades de la base de datos, debemos tener un modelo. Si yo me voy a... Espero que no se haya cerrado aquí a mi base de datos. Bueno, pues vemos que la base de datos tiene una serie de campos. Pues recordad, que esto lo vimos en los vídeos dedicados a Eloquent, que esos campos en realidad son propiedades pertenecientes al objeto del modelo. Si queremos manipular el campo nombre artículo, pues tenemos que manipular la propiedad del objeto del modelo nombre artículo. Lo mismo para sección, para precio, etc. No es posible manipular estas propiedades si no tenemos un modelo. Ese sería el siguiente paso, crear el modelo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues también lo hemos visto en el curso anteriormente. Utilizamos el comando phpArtisan en consola, make dos puntos model, y a continuación el nombre del modelo. Y para el nombre del modelo, recordad lo que vimos en su día, debíamos seguir una nomenclatura específica. Si nosotros en la base de datos vamos a trabajar con una tabla que se llama productos, en minúscula y en singular, el nombre del modelo debe... En plural, perdón, productos, está en plural. El nombre del modelo debe ser el mismo, pero con la primera letra mayúscula y en singular. Es decir, nuestro modelo debe llamarse producto. Porque tal y como vimos en su día, si no queremos llamarlo así, tenemos que incluir código adicional. Así que son ganas de complicarnos. Desde la consola, pues le decimos phpArtisan make dos puntos model espacio, producto. Pulsamos enter, y dejamos que nos cree el modelo satisfactoriamente. Una vez que hemos hecho esto, si nos vamos a nuestro sistema de carpetas o a vuestro editor, si os lo permite, y actualizáis, debería de aparecernos dentro de la carpeta app nuestro modelo. ¿Dónde aparecerá concretamente? Debajo de user seguramente. Entonces yo actualizo. Aquí está, encima de users. Bueno, pues ya tenemos aquí el modelo. Este modelo nos va a permitir, como digo, manipular todas las propiedades y métodos de base de datos. Así que con esto ya podemos irnos a nuestro controller. Y como lo que vamos a hacer va a ser insertar información en la base de datos, de eso se va a encargar el método store. En el vídeo anterior, para ver si funcionaba, pues creamos una vista, la cual llamamos insert, pero esto ya no va a ser necesario. Podéis comentar si queréis esta instrucción, porque aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a utilizar un poco de programación orientada a objetos, como decía. Yo voy a crear, por ejemplo, una variable a la cual voy a llamar producto y voy a decir que esto es igual a new producto. Si tenéis dudas de esto que estamos haciendo ahora, iros a los vídeos de Eloquent y recordarlo, porque se explicó en esos vídeos en concreto. Ahora, a continuación, una vez que nos hemos creado la instancia perteneciente a la clase producto, pues lo que hacemos es utilizar esa instancia producto para apuntar a la propiedad nombre artículo. De momento, vamos a empezar por manipular esa propiedad únicamente. Y aquí le decimos que esta propiedad va a ser igual al objeto request que recibe este método store por parámetro nombre artículo. Importante, como nuestro formulario solo tiene una casilla de texto, si recordáis, y un botón de enviar, lo único que vamos a hacer va a ser insertar información para ver si funciona. Luego, si funciona, ya hablaremos con el resto de los campos, pero en principio solo vamos a insertar información en el campo nombre artículo. En el caso de que funcione, es importante que en la base de datos le hayáis dicho a todos los campos menos nombre de artículo e id que sí permitan nulos, porque no vamos a rellenar esos campos. Si tenéis estas opciones en no, a la hora de insertar un registro nos va a dar error porque no vamos a poder dejar sección, precio, fecha, etc. en blanco. Esto ya no tendrá importancia cuando hagamos un formulario un poco mejor con todos los cuadros de texto, uno por cada campo. Pero ahora, como estamos haciendo únicamente una prueba con este campo y el resto los vamos a ignorar, es importante que le digáis que sí, que se permiten nulos en estos campos. Si no lo tenéis, hacer clic en estos botones de cambiar desde phpMyAdmin y cambiar nulo en cada uno de los campos así, así se permite. Importante también que os fijéis exactamente en cómo es el nombre del campo. En mi caso es nombre artículo, la n de nombre y la a de artículo en mayúscula y todo junto y así es como debemos mencionar la propiedad desde el código, por supuesto. Y una vez que ya le hemos dicho esto, lo que debemos hacer es guardar los cambios o la información. Entonces utilizamos nuevamente la instancia con el método save para que guarde estos cambios. Bueno, pues hecho esto guardamos cambios y en principio nuestro método store ya estaría. Hay más formas de realizar esta tarea pero yo la que encuentro más elegante, más sencilla es utilizar programación orientada a objetos como hemos hecho ahora y como hicimos en su día cuando vimos Eloquent. Muy importante también el namespaces. Acabamos de crear un modelo que se llama producto y que tenemos dentro de la carpeta app. Para poder utilizar ese modelo debemos hacer mención al principio o bien en cada una de las instrucciones donde incluyamos el producto o más fácil si nos vamos a la parte superior del archivo de controller e incluir aquí el namespaces como ya hemos visto también varias veces. es decir use app barra invertida productos punto y coma guardamos cambios. Así podemos utilizar el modelo sin problemas desde la carpeta de productos y que lo reconozca. Lo último que nos queda es irnos al formulario que creamos anteriormente recordar únicamente un cuadro de texto y un botón de enviar. Tenemos que decirle a este formulario en la etiqueta de apertura form pues que debe de hacer además de enviar la información utilizando el método post pues debemos decirle con action a donde debe de ir. Entonces bueno pues vamos a dirigirle a la carpeta donde tenemos el formulario es decir productos y ahí lo dejamos porque es donde tenemos el create.play y una cosa muy importante Laravel desde la versión 5.5 si no estoy equivocado 5.algo si no es exactamente 5.5 está protegido para ataques de tipo CSRF que viene de Cross Site Request Forgery es una protección para que no se pueda manipular una base de datos desde un ordenador que esté sin loguear correctamente el usuario es un tema bastante complejo por lo menos para mí si introducís estas siglas en Google CSRF vais a obtener muchos enlaces donde os hablan de este tipo de ataque contra el que Laravel está protegido desde la versión 5.5 creo debido a esto debemos incluir lo que se llama un token justo debajo del cuadro de texto correspondiente al campo nombre de artículo para que nos deje enviar la información a la base de datos porque si no no os va a dejar y ese token es con dos llaves abiertas csrf-fill y cerramos las dos llaves una vez que hemos hecho esto podemos guardar los cambios en todos los archivos yo le voy a dar archivo guardar todo por si acaso me dejé algo por ahí sin guardar y llega el momento de la verdad llega el momento de probar si todo esto funciona entonces lo que debemos hacer es irnos a Laravel y aquí pues en principio debemos irnos a la ruta que recordar en este caso es productos create una vez más os recuerdo la ruta que nos ha marcado Laravel con la instrucción resource que hemos incluido al principio y también os recuerdo que para poder almacenar información utilizar el método store del controller debemos utilizar el método post así nos lo indicaba la consola bueno pues una vez que hemos hecho esto pulsamos enter y vemos como me da un error porque me he equivocado en el token aquí en este token que hemos incluido me faltan unos paréntesis hecho esto ahora sí guardamos cambios y volvemos a probar bueno pues simplemente le di actualizar y debería de llevarme ya a la página del formulario aquí está y ahora pues incluimos un nombre de artículo cualquiera pues yo que sé por ejemplo camiseta y al pulsar el botón de enviar en principio parecerá de momento que desde la página web no hacemos nada pero si nos vamos a la base de datos veremos vemos como nos dice que el modelo no se encuentra y concretamente me está marcando la línea de error esto porque será bueno pues aquí si nos vamos al namespace aquí me he liado me vais a perdonar en esta instrucción debía haberle dicho que vamos a utilizar el producto me he liado con la carpeta de productos hay que utilizar en el namespace es producto producto bueno ahora sí guardamos cambios crucemos los dedos esperemos que sí bueno voy a volver hacia atrás actualizo y ahora pues vuelvo a enviar la información y como decía parece que no ha ocurrido nada pero si nos vamos a la base de datos y pulsamos en examinar pues vemos como nos ha incluido ese primer artículo el ID en mi caso es el 8 porque ya he hecho antes varias pruebas insertando varios artículos si es la primera vez que lo hacéis vosotros y habéis tenido éxito cosa que no es fácil como podéis ver porque son muchas cosas a tener en cuenta pues este ID debería de ser el primero el 1 pero bueno vemos como efectivamente nos va insertando información vamos a insertar otro producto simplemente por probarlo vuelvo hacia atrás en vez de camiseta voy a poner pantalón por ejemplo pulsamos en enviar vamos a la base de datos actualizamos y vemos como ya tenemos dos va insertando correctamente el siguiente paso sería crear un formulario un poco más decente y además utilizar las plantillas Blade adecuadamente para darle un aspecto más profesional al formulario e incluir todos los campos sección precio fecha país de origen create it up y update it up pues ya lo hace el Aravel pero eso ya lo dejaremos casi para el próximo vídeo o si queréis como pequeño ejercicio hasta el próximo vídeo pues lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega hasta entonces que os vaya bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.